Y vamos a dedicar el programa de hoy a Mariano Melgar. En este año, 2015, se cumplen 200 años de su fallecimiento. Mariano Melgar, gran poeta, fue el creador de los Yaravíes, el primero de una literatura verdaderamente nacional. El segundo motivo por el que es importante es porque luchó por nuestra independencia. De hecho, participó en la revolución de Mateo Pumacagua, que comenzó en el Cusco y se extendió hasta Arequipa. El mirador de Yanaguara con el Misti. Comenzamos. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú.